Hola, buenos días, buenas tardes ya a todas, a todos. Quisiera antes de iniciar agradecer la invitación tanto al cuerpo académico como a los compañeros y compañeras del Observatorio Sismológico y Ecológico del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Especialmente con Katrin tenemos relación de trabajo desde hace algunos años y pues ella me invitó a participar con una charla, con un trabajo que desarrollé con otros compañeros en Guatemala después de la erupción del Volcán de Fuego en junio de ese año, de 2018. Voy a compartir mi presentación. ¿Ya la están viendo, Katrin? Sí. Bueno, este es el Volcán de Fuego. Hemos titulado esta plática, Los desastres no son naturales. Que los desastres no son naturales no soy yo que lo digo, sino que desde hace ya décadas, especialmente desde la década de los 80, 90, varios investigadores de las ciencias de la Tierra, pero especialmente investigadores de las ciencias sociales se dieron a la tarea de desglosar las componentes del riesgo y de los desastres para poder visualizar mejor cómo la componente social, la componente cultural, la componente política institucional, lo que constituye las sociedades, es una componente esencial del riesgo y, por tanto, de su consumación, de su expresión, que son los desastres. Las grandes compañías aseguradoras consideran desastres aquellos eventos que generan una gran cantidad de pérdidas y daños, tanto de vidas humanas como de bienes. Sin embargo, podemos considerar los desastres a varias escalas. Un deslizamiento, aunque sea pequeño, si afecta un camino o afecta unas tres o cuatro casas, es un desastre para las familias que está afectando, aunque no aparezca en los catálogos de los grandes desastres. Los desastres, finalmente, son aquellos eventos, aquellas situaciones donde el impacto de un peligro, de una amenaza que de por sí ya no tiene que ser natural o de origen natural, como puede ser justamente un deslizamiento o un incendio o una inundación, que tienen aspectos sociales también como peligros, va a tener mayor o menor impacto en función de la población que esté expuesta en su área de influencia, la población que viva en el área donde ese peligro puede impactar, y además de un gran grupo de condiciones y características que denominamos vulnerabilidad o su contraparte positiva, la resiliencia. La vulnerabilidad son las condiciones que... Perdón, ¿se cortó? Un segundo se cortó, pero... Y se perdió, de hecho, la presentación. Esto es porque estoy hablando de desastres. Entonces, mi internet está haciendo un desastre. Déjenme, vuelvo a compartir. Bien, para terminar aquí entonces, el riesgo, la probabilidad de tener pérdidas y daños se ha descrito y definido de muchas maneras, pero de forma general podemos decir que es la probabilidad de que ocurra un fenómeno, natural o no, un fenómeno peligroso que puede resultar una amenaza para una población expuesta que tiene unas condiciones económicas, sociales, culturales, institucionales determinadas que configuran su vulnerabilidad, su capacidad o no, para hacerle frente a esos impactos. Cuando estos impactos o estas capacidades son insuficientes para recuperarse y para regresar a las formas de vida normales, entonces decimos que ocurre un desastre. Pero entonces, esta ecuación ya nos dice que los desastres no tienen que ver solo con la naturaleza, sino que tienen que ver cómo las sociedades conviven con el territorio, cómo toman decisiones en su desarrollo y cómo generan políticas para que ese desarrollo sea más sustentable. Después vamos a ver esto con un poco más de detalle. Vamos entonces ya a Guatemala y al desastre que representó, tristemente conocido, el del Volcán de Fuego, la erupción del 3 de junio. Esta erupción fue una erupción larga que duró 16 horas, tuvo varias fases, pero su fase paroxísmica, la fase principal, fue alrededor de las 12, una y media de la tarde, cuando se produjo uno de los tantos flujos piroclásticos, pero que tuvo una mayor magnitud y logró alcanzar hasta 12 kilómetros, que es más de lo que habían alcanzado los flujos piroclásticos durante esa erupción y durante otras erupciones previas que ya se habían registrado en el volcán. Entonces, parte de este flujo piroclástico entró a una barranca secundaria, es decir, se desplazó por una barranca denominada Las Lajas, pero al rellenarla, la sobrepasó y empezó a circular por una barranca secundaria donde estaba esta comunidad, San Miguel Los Lotes, que quedó completamente destruida. Además de alcanzar un campo de golf que estaba en cotas superiores a la comunidad y la carretera CA14, que es una carretera que enlaza la costa de Guatemala con Antigua Guatemala, que es una de las ciudades turísticas más importantes del país. Entonces, quedaba directamente afectada la vía de comunicación entre las ciudades de la costa y las ciudades de la zona más alta de la cordillera, afectando no solo la actividad económica local, cotidiana, sino también al turismo. Fueron múltiples los efectos de esta erupción, no solo para San Miguel Los Lotes, sino para varias de las comunidades en el entorno del volcán. Y se contabilizaron más de 160 personas fallecidas, además de otras 256 desaparecidas. Sin embargo, varias organizaciones han mencionado que estos números son subestimados porque en esta comunidad vivían al menos unas 500 familias. Por tanto, si calculamos en números gruesos, estamos hablando de 2.500 personas que vivían en esta comunidad. Además, más de 13.000 o casi 13.000 personas fueron trasladadas a albergues, las sobrevivientes de San Miguel Los Lotes y de muchas otras comunidades, que ahora les voy a mostrar dónde estaban ubicadas, y en diversos grados esta erupción afectó a más de 1.700.000 personas. Estos son datos de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red, que es la protección civil en Guatemala. Entonces, vamos a desgranar un poco qué pasó con este desastre. ¿Qué sabíamos del peligro en el momento en que ocurre esta erupción? ¿Qué constituyó un desastre? El Volcán de Fuego es uno de los tantos de los 11 estratovolcanes activos que están en la cordillera guatemalteca, que es paralela a la costa y donde además tenemos varios cientos de edificios o centros eructivos, de los cuales 11 son considerables activos, es decir, han tenido algún tipo de actividad durante los últimos 10.000 años, y tres, el Volcán de Fuego, el Volcán Pacaya y el Volcán Santiago, son tres de los volcanes más activos del mundo. Aquí, no sé si ven mi puntero, este donde se ven las barrancas más llenas de sedimentos es el Volcán Fuego. En primer plano está el Volcán Agua y la foto está tomada desde el Volcán Pacaya. Toda la cordillera centroamericana, incluida la porción de Guatemala hasta el Itacaná, es paralela a la costa y paralela a la trinquera. Es producto de la subducción en el Cinturón de Fuego del Pacífico, igual que México y el resto de Centroamérica, estamos ubicados en este cinturón, que es muy activo tanto a nivel de sismos como de volcanes. Y donde tenemos la convergencia de la Placa de Cocos bajo la Placa del Caribe. Esta convergencia tiene un promedio de unos, la subducción de unos 45 grados y unos 150 kilómetros adentro de la costa genera las condiciones necesarias para tener magma y tener entonces la cordillera volcánica. La subducción es a razón de unos 77 milímetros al año en esta porción de Guatemala. Entonces, el Volcán de Fuego es el frente, es el edificio activo frente de un macizo donde hay otros estratovolcanes que han estado activos por más de 200.000 años. Aquí vemos el fuego siempre activo y este resalte o relieve que corresponde a la meseta, a, digamos, el collado donde se une con el volcán Alotenango que todavía también se considera activo. Entonces, este macizo se va construyendo por la sucesión de erupciones que van construyendo estos estratovolcanes con alta pendiente y con un relieve significativo hacia la parte plana ya de la costa y entonces estos edificios van colapsando y dentro de estos colapsos crece el volcán más joven. Y así es como se forma fuego en el frente de este macizo correspondiendo al edificio más joven y activo. Es un volcán de composición basáltico andesítica que ha tenido actividad al menos durante los últimos 8.000, 9.000 años. El relieve entre la cima del volcán y la parte del frente de la costa de Guatemala hasta la línea de costa es un relieve muy pronunciado como se puede ver aquí en esta foto. Aquí es una foto desde el volcán Al-Atenango que está al norte viendo hacia el sur y en el sur tenemos la ciudad de Escuintla que es cabecera municipal y muchas otras comunidades pero ya a alturas el volcán tiene una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar y la planicie costera está a menos de 500 metros. Si vemos el volcán desde esta planicie vemos este relieve de más de 3.000 metros entre la altura de la planicie y la cima del volcán. Entonces, en todo su vertiente sur sureste y suroeste el volcán tiene gradientes muy diversos una alta pendiente de más de 25 grados cerca del cráter y durante los primeros 5 kilómetros que luego se va suavizando paulatinamente hasta la zona de la planicie costera donde tenemos las cabeceras municipales y la carretera panamericana. El volcán es entonces la cabecera y el parteaguas de diversas cuencas que drenan hacia el sur sureste y suroeste y tradicionalmente siete barrancas han sido las más activas en términos de depósitos de flujos piroplásticos y de depósitos de la Ares de las varias erupciones que ha tenido este volcán. Visto en planta aquí tenemos en el centro el volcán de fuego unido al volcán Alotenango aquí está la meseta el collado que los une y vemos en amarillo estos cuadritos son cabeceras municipales de dos departamentos distintos en Guatemala y todos los puntitos son diferentes comunidades de diferente tamaño que van desde unos cientos de habitantes hasta comunidades tan grandes como de ocho mil o nueve mil personas. En el radio de los diez kilómetros que estaría más o menos delimitado por una parte de la carretera 14 la que les dije que fue afectada por la erupción y por la carretera 8 y además esta carretera que es de terracería esto corresponde más o menos a los diez kilómetros en el entorno del cráter y aquí están viviendo un promedio de 70.000 personas pero el volcán al constituir la cabecera de las diversas cuencas y al tener diversas barrancas que surcan sus laderas puede con su actividad tanto volcánica como la actividad hidrometeorológica que puede ocurrir en estas barrancas puede afectar también a los ríos que que drenan estas aguas de las barrancas y entonces pueden ser afectadas por algunos fenómenos zonas de la cuenca media incluso de la cuenca baja aquí estaríamos hablando de un radio de 22 kilómetros con más de 280.000 personas ¿Cuál es el paisaje? ¿Cómo viven estas comunidades? Pues es un paisaje similar al sudeste mexicano a como es Centroamérica ¿Sí? El volcán por tener grandes alturas está vegetado con bosque mesófilo pero sobre todo con café de altura hay varias fincas de café las comunidades viven principalmente del café también del cultivo de maíz de la milpa pero más a nivel de autoconsumo y hay una gran actividad económico en torno a las barrancas para la extracción del cascajo del material volcánico de los piroclastos que se van acumulando en estas barrancas procedentes de la parte alta del volcán donde se depositan las comunidades en el entorno del volcán fuego algunas son indígenas de las diferentes etnias en Guatemala otras son comunidades mestizas y cada una de ellas aunque están muy cerca del volcán tiene una historia de vida una historia de su cultura y de cómo llegaron al volcán muy diferente pero varias de estas comunidades fueron desplazadas del altiplano guatemalteco durante la guerra civil en los años 70 y fueron desplazadas o se exiliaron a Chiapas es decir son comunidades que ya tenían experiencia en evacuaciones en ser movidos de sus zonas de vida y después de los acuerdos de paz algunas de ellas fueron reasentadas en el volcán pero algunas de ellas son de más reciente creación y digamos su forma de vida no es tanto la agricultura el café la milpa sino más bien como era el caso de San Miguel los Lotes comunidades más nuevas más recientes que vivían del sector servicios donde toda su actividad económica era movilizarse a Antigua Guatemala o a Escuintla para trabajar en el sector servicios como como en todas partes también en México el territorio o ahí donde nos asentamos lo hacemos o las comunidades se asientan y especialmente en el entorno volcánico porque constituye un recurso constituye un recurso no sólo de materias primas de tierra para cultivo sino un recurso hidrológico de recarga de acuíferos un recurso de biodiversidad un recurso paisajístico pero a la vez estos entornos son entornos dinámicos donde ocurren multitud de procesos y por tanto pueden constituir un riesgo y ese es el caso cotidiano en el entorno del fuego en el interior de las barrancas estas barrancas aún sin actividad eructiva son transportan muchísimo material especialmente durante la época de lluvias donde se generan lares flujos de lodo y escombros que tienen una alta energía potencial en la zona de mayor pendiente y que pueden alcanzar las zonas más alejadas hasta estos 10 kilómetros ocurre también que los campos de cultivo son afectados en momentos de lluvias muy intensas o por el paso de estos mismos leares que erosionan las barrancas las van haciendo cada vez más anchas pero además de esta dinámica en las barrancas que afecta no sólo la parte alta del volcán sino también la cuenca media y la cuenca baja por supuesto estas comunidades deben enfrentarse a la actividad eructiva una actividad eructiva que es muy variada y es prácticamente permanente es decir el volcán de fuego en su último periodo de actividad que inició en 1999 tiene siempre una actividad de fondo una actividad con pequeñas explosiones de tipo estromboliano o vulcanianas que emiten columnas de unos pocos kilómetros emiten cenizas algunos balísticos o a veces con pura actividad efusiva de emisión de lácteos pero intercaladas con estas erupciones casi permanentes esta actividad de fondo continua se han producido varias erupciones de mayor magnitud que entonces generan columnas eructivas siempre de menos de 10 kilómetros pero que ya pueden emitir o dispersar cenizas y piroclastos en todos los municipios uy eso si no lo quería yo en todos los municipios en el entorno volcánico esta es una fotografía de antiguo Guatemala justo el día de la de la erupción y y puede producir también flujos piroclásticos como tristemente vimos en junio de 2018 y también por supuesto lo que ya hemos mencionado los lares Estefanía me hizo favor de remarcar aquí las cosas importantes erupciones de diferente magnitud e intensidad múltiples amenazas que se pueden producir de forma simultánea o concatenada y combinado con este relieve intrincado y abrupto que hace que la dinámica de las barrancas sea muy intensa esta actividad eructiva y permanente de fondo se ha como he mencionado intercalado con erupciones de mayor magnitud canto en Katrin perdón ¿qué pasa? esta persona que está rayando la presentación o soy yo ah ok no estoy segura voy a revisar wow hay una persona que solamente es un número si es una persona decente que por favor ponga su nombre su nombre si no voy a quitar la persona que solamente tiene un número esta actividad de erupciones de mayor magnitud erupciones vulcanianas o incluso sublinianas han ocurrido tanto durante la historia geológica del volcán durante al menos los últimos 5.000 años eso fue estudiado por Rudiger Escobar él es guatemalteco trabajando en la universidad de Michiganté en su tesis doctoral él estudió los depósitos de este volcán los depósitos de erupciones del pasado geológico y por tanto si esas erupciones lograron depositar esos materiales que todavía se preservan y que se pudieron fechar indica que representaron erupciones ya de una magnitud considerable cuyos depósitos no se han erosionado todavía y eso también se ha podido confirmar por el hecho que durante la época histórica desde la época de la colonia se han descrito y esta es información sobre todo a través de documentos varias erupciones que indican que la actividad fue mayor fue de erupciones que produjeron caizas de cenizas hasta decenas centenas de kilómetros del volcán que produjeron destrucción en algunos pueblos o que produjeron flujos piroplásticos y ya en el siglo XX se tiene el registro de al menos de 20 erupciones de moderada a gran magnitud que tienen un índice de explosividad volcánica el 20 es una escala con la que medimos el tamaño de las erupciones a partir de diferentes parámetros la actividad de fondo que les estuve mencionando todo el tiempo y que es permanente en fuego tiene un bay de alrededor entre 1 y 2 pero intercalada con esta actividad tenemos estas erupciones de mayor magnitud que pueden tener bayes de 2 hasta 4 y este fue el caso de erupciones en 1932 y en 1974 que produjeron columnas mucho más altas que 10 kilómetros generaron flujos piroplásticos en varias barrancas y por supuesto lares asociados posteructivos después de ocurrir la erupción por las lluvias que removilizaron este material esta erupción de 1974 ha podido ser documentada porque en la época pues ya se hicieron estas fotografías y de la época reciente es la erupción más grande que ha ocurrido en fuego en 1974 en el último periodo de actividad desde 1999 igualmente hemos tenido esta actividad de fondo y se han contabilizado unos 40 erupciones de mayor magnitud esto es a partir del catálogo que registra el instituto de sismología volcanología meteorología hidrología de Guatemala en Incibume del cual mucho del material que estoy mostrando es pedido por ellos y estas erupciones o explosiones de mayor magnitud tuvieron base entre 1 y 3 y siempre columnas eructivas menores a 10 kilómetros la erupción del 3 de junio fue la erupción más grande de este periodo y se ha calculado que tuvo un VI de 3 o superior entonces desde 1999 aunque algunas personas recordaban la erupción de 1974 pero muchas de las comunidades que viven en fuego fueron asentadas con posterioridad a esa fecha o lamentablemente las personas que vivieron esa actividad de 1974 ya fallecieron por tanto esta erupción del 3 de junio aunque fue menor en magnitud que la del 74 si se percibió como la más grande del volcán en los últimos tiempos como de hecho así fue en el periodo actual de actividades de 1999 la erupción del 3 de junio fue la de magnitud y eso se pudo calcular a partir tanto de los datos de monitoreo sísmico como del monitoreo visual por parte de varios observadores en contacto con el observatorio y a partir de imágenes satelitales esta es una imagen satelital que el observatorio de la tierra de la NASA procesó para poder mostrar cómo la columna eructiva que es esta mancha gris entre las nubes alcanzó alturas de más de 15 kilómetros durante las primeras horas de la tarde la erupción inició en la madrugada a partir de las 5 de la mañana y empezó con diversas explosiones a partir de las 9 de la mañana se empezaron a reportar algunos flujos piroclásticos en las barrancas del oeste del volcán y del suroeste y a partir de esas horas de la mañana se empezó a reportar también caída de ceniza la caída de ceniza inició en el oeste y durante el día se fue desplazando hasta el noreste donde afectó ya a antigua Guatemala e incluso a la ciudad de Guatemala y eso provocó que fuera necesario cerrar el aeropuerto pero a partir de las primeras horas de la mañana el volcán se nubló es decir las cámaras web que retransmitían en tiempo real al observatorio ya era una en realidad no servía no se podía ver el volcán y la información que se recibía era a partir de radiocomunicación o de comunicación celular con algunos de los observadores en las comunidades del oeste y del sur del volcán a medida que transcurrió la mañana se fueron generando otros flujos piroplásticos pero es a partir de la una de la tarde que la columna eructiva incrementa su altura hasta esos 15 kilómetros que les mostré y a partir de ahí parte de esa columna colapsa generando este flujo piroplástico de mayor magnitud de mayor volumen que se emplazó en la quebrada las lajas al sur este si ven en la parte de alta del volcán se ve este anfiteatro donde imágenes satelitales mostraron una gran acumulación de bloques y fragmentos de erupciones pasadas y que este flujo piroplástico al colapsar parte de la columna eructiva arrastró lo cual incrementó el volumen del flujo en esta barranca lo que se puede ver bien en esta foto es que el flujo se desplaza por la quebrada principal pero en algún momento asolva rellena la quebrada justamente en una parte donde la quebrada giraba si tenía una pequeña curvatura para seguir hacia el sur y es aquí cuando la quebrada se rellena que salta el flujo o se desplaza también hacia la quebrada secundaria donde estaba ubicado San Miguel los Lotes el depósito es un depósito sumamente masivo con limo arena y bloques de diferentes tamaños que en promedio tenía un espesor de dos y medio o tres metros si en algunos lugares era más pero aquí lo que vemos es una foto desde el segundo piso de una de las casas de San Miguel los Lotes y como el flujo rellenó por completo el primer piso conocer las características no solo del fenómeno sino de los depósitos es fundamental para poder hacer prevención de riesgo es decir no solamente necesitamos decir cuándo es que puede ocurrir un flujo sino cuándo va a ser también para efectos de mejorar como prepararnos frente a un fenómeno de esta naturaleza de cómo reaccionar pero en el caso de que ocurra e impacte a una comunidad también entender qué tipo de rescate es posible y cuál no es posible no es lo mismo rescatar a personas que han sido impactadas por una caída de ceniza que cuando cae normalmente ya está fría que las personas que han sido impactadas por un flujo que es enormemente caliente que viene acompañado de gases gases tóxicos y cuyo depósito es tan masivo y caliente que destruye todo lo que impacta entonces la única forma de preservarse protegerse de un flujo piroplástico es no estando en su camino como les decía no sólo ocurrió el flujo en las lajas que tuvo una longitud final de unos 12 kilómetros sino que ya habían ocurrido otros y continuaron ocurriendo en las primeras horas de la tarde en todas las demás barrancas el volumen total se estima en unos 100 millones de metros cúbicos estos son metros cúbicos pero por 10 a las 6 millones de metros cúbicos es decir en total digamos en el rango de las mayores erupciones que se habían visto en el volcán de fuego inmediatamente en horas de la tarde el 3 de junio ya ha iniciado la época de lluvias en Guatemala y en esa tarde también empezaron a ocurrir los primeros lares que después se prolongaron durante todo ese invierno y que han ocurrido también en los inviernos sucesivos de 2019 y de 2020 los primeros lares eran flujos de lodo y escombros que como se puede ver estaban calientes por eso humeaban el material que fue arrastrado estaba todavía caliente acababa de ser depositado tenía un alto contenido en material fino de ceniza que le confiere al lar esta textura pastosa como de concreto y entonces la capacidad de que pueda arrastrar bloques como ven bastante grandes de tamaño métrico son también muy veloces especialmente en la parte de mayor pendiente del volcán finalmente sedimentan ahí donde tenemos un quiebre en la pendiente en la parte media de la cuenca donde depositan todo este material y lo que hacen es cambiar la configuración de las llanuras alobiales y de los propios de los propios campos entonces con base en este historial eructivo que les expliqué brevemente lo que podemos identificar es que en el volcán fuego tenemos al menos tres escenarios de peligros una actividad normal una actividad de fondo con índices de explosividad volcánica menor a dos son erupciones estrombolianas principalmente con ceniza balísticos y a veces algunos flujos de lava erupciones de magnitud intermedia como la del 3 de junio que tuvieron base iguales o un poco mayores a 3 y que pueden ocurrir cada decena de años y entonces pueden ya generar columnas eructivas de varios kilómetros dispersión de ceniza a todo el área alrededor del volcán flujos piroclásticos en todas las barrancas desde 7 a 12 kilómetros y lares asociados pero todavía podemos tener un escenario de peligro donde tengamos erupciones de mayor magnitud erupciones de índice de explosividad volcánica alrededor de 4 que pueden ocurrir a una o dos cada centenar de años en todo caso lo que sabemos es que erupciones como la del 3 de junio no es la primera vez que ocurren y que no es la última vez que ocurrirán por tanto hay que considerarlas como un peligro posible y tratar de conocer bien cuáles son las señales del volcán que pueden decirnos que cuando es que va a ocurrir una erupción de este tipo y también preparar los instrumentos los mapas que nos indican qué áreas pueden resultar afectadas esto en cuanto al peligro en cuanto a la exposición ya les mostré el primer mapa por supuesto la exposición es muy elevada en el entorno de los 10 kilómetros del volcán pero hay una alta concentración de personas en las cabeceras municipales en un radio de 20 kilómetros estas comunidades aunque difícilmente sufrirían el impacto directo de un flujo piroplástico o de un fragmento balístico o de un flujo de lava si pueden recibir la caída de cenizas y pueden recibir los impactos indirectos de la circulación de la Ares y el cambio de la configuración en las quebradas de este sector medio de la cuenta tanto por la parte de escuincla como esta parte del suroeste si esto lo combinamos con los peligros potenciales tanto los volcánicos como de la Ares si vemos que tenemos una alta exposición en el radio de los 15 primeros kilómetros pero que no podemos despreciar la problemática que representaría que los Lares impactaran a estas ciudades más grandes y afectaran las vías de comunicación en este sector ¿Qué se pudo o cómo el observatorio vulcanológico como todos los observatorios vulcanológicos tiene tres tareas sustantivas la vigilancia volcánica es decir el monitoreo para poder determinar cuál es la actividad sísmica de gases de formación en el volcán para saber cuál es su nivel de actividad en otra tarea sustantiva es generar o promover la producción de mapas de amenazas que indican dónde una erupción puede impactar según su magnitud y finalmente la divulgación de este peligro en el momento de esa erupción el incibume que está constituido por diferentes áreas tenía un área de vulcanología bastante debilitada con únicamente tres personas trabajando en una de las cordilleras volcánicas más activas del mundo tres personas que no sólo debían estar monitoreando fuego sino también pacaya santiaguito y toda una serie de fenómenos que ocurren en la cordillera volcánica y tenían las redes de instrumentación bastante también débiles o con muchas carencias de forma que teníamos dos estaciones sísmicas de las cuales solamente una transmitía en tiempo real hasta que fue impactada por la parte paroxísmica de la erupción entonces a partir de la una y media de la tarde ya no se tuvo información sísmica del volcán y como les había ya mencionado la nubosidad impedía también tener visión directa hacia la actividad aún así el observatorio emitió diversos boletines de información en los cuales anunciaba principalmente a la protección civil y también a la población en general cómo se iba desarrollando la actividad y sugería también o recomendaba que aquellas comunidades que debían ser evacuadas principalmente recomendó evacuar comunidades del sector oeste y suroeste ya que fueron esas barrancas las más activas durante horas de la mañana sin embargo después en la siguiente fase más activa del volcán la actividad se trasladó al sureste y ya no fue posible digamos avisar a todas las comunidades con suficiente antelación entonces estos boletines inicialmente eran boletines que tenían algunas problemáticas que tienen también muchos otros boletines de muchos otros observatorios que es el lenguaje a veces muy técnico o complejo por un lado y por el otro lado las formas de transmisión de esta información esto es emitido a través de correo electrónico y a través de la página web pero no era accesible para todo el mundo la línea de comunicación es a partir de este boletín la conred es informada y la conred central de nivel estatal y regional informa las comunidades a partir de sistemas de radiocomunicación estos sistemas de radiocomunicación fueron instaladas en paralelo a crear o generar en las comunidades las coordinadoras de protección civil locales sin embargo no todas las comunidades que les he mostrado tenían este nivel de organización o no tenían radio o no tenían la percepción de que la actividad que estaba ocurriendo era más peligrosa que las que ya habían vivido durante los años previos tanto por lo que hace a los boletines como a la organización comunitaria y equipos de radiocomunicación durante estos dos años y medio se han hecho enormes esfuerzos para mejorarlo pero el punto central que yo quiero resaltar aquí es que estas debilidades hacían que la vulnerabilidad de unas comunidades respecto a las otras el nivel de percepción del riesgo y de conocimiento de lo que podía ocurrir era muy distinto por otra parte estaba una debilidad y eso tampoco es exclusivo de Guatemala es compartido con muchos países de la región el personal de protección civil local del nivel municipal incluso regional o local es muy poco entonces las personas que trabajaban directamente con las comunidades y que incluso gastaban recursos personales para llegar a las comunidades durante épocas de relativa calma del volcán o de actividad normal no fueron suficientes para llegar a todas las comunidades el día del evento y y tampoco es posible si reaccionar o prepararse de la misma forma frente a todos los eventos si la planificación el conocimiento de la actividad del volcán y la planificación frente a todos los fenómenos que pueden ocurrir también fue una debilidad aunque algunas comunidades tenían algunos planes habían ensayado rutas de evacuación pero mayoritariamente esperaban fenómenos de baja severidad como la caída de ceniza y que pueden ser altamente manejables es decir que se pueden mitigar in situ podemos tener equipos de autoprotección tapaderas para nuestras pilas de agua barrer nuestros techos vigilar con los drenajes esto frente a fenómenos que tienen una baja letalidad es decir si los podemos manejar in situ pero la erupción del 3 de junio al ser una erupción de mayor magnitud y con flujos piroplásticos de mayor alcance y magnitud estábamos lidiando con fenómenos de una alta letalidad y severidad entonces estos no se pueden manejar in situ la única forma de reducir el riesgo aquí es reducir la exposición esa fórmula del riesgo donde peligro por exposición y vulnerabilidad conformaban el riesgo cuando hablamos de peligros de baja severidad los podemos mitigar in situ pero cuando hablamos de fenómenos que pueden ser altamente letales que provoquen la muerte de todas las personas y animales que estén a su paso entonces la única forma es reducir la exposición y la exposición se reduce evacuando o bien reubicando si hablamos de evacuación cuando es temporal de reubicación cuando es permanente pero para poder hacer esto de forma ordenada y exitosa se requiere tanto de los conocimientos de la actividad pero sobre todo de los recursos y los medios para poder llevar a cabo estas evacuaciones y reubicaciones y también ahí se presentaron debilidades importantes es decir Conred no tenía toda la infraestructura sobre todo de transporte para poder mover a todas esas 70.000 personas que estaban en el área de los 10.000 kilómetros entonces solamente algunas de ellas auto evacuaron algunas otras fueron evacuadas y actualmente solo algunas de ellas están pudiendo gestionar su reubicación permanente es decir muchas de ellas ya han regresado de nuevo a sus lugares de vida entonces finalmente el desastre es la consumación del riesgo y en el desastre y en este riesgo hay una componente natural cuando están hablando de fenómenos que tienen que ver con la actividad sísmica volcánica es decir de la geodinámica interna o externa del planeta sin embargo la componente social la componente es muy poliédrica tiene muchas caras y es fundamental para entenderla y tratarla para que realmente se puedan reducir estos desastres y aquí hablamos de exposición la exposición en el caso del volcán fuego está clara estar expuesto es estar en una zona que puede ser impactada pero entonces debemos ver qué impactos son los que ese territorio puede tener son manejables no son manejables pero también hay una componente de percepción del riesgo las comunidades en fuego estaban relativamente acostumbradas a una actividad permanente que venía ocurriendo desde el 99 y que era una actividad de baja magnitud una actividad que afectaba las partes altas del volcán pero que no había impactado al menos no desde el 99 a las comunidades entonces hubo una cierta confianza o de exceso de confianza de las comunidades en pensar que esa actividad sería igual que la que ya se había vivido por el otro lado tenemos las vulnerabilidades las vulnerabilidades que pueden ser tanto educativas es decir qué nivel de información recibo y qué nivel de información puedo comprender es clara es oportuna es suficiente esta información y esto se basa en un fortalecimiento institucional del observatorio para que pueda ser capaz de emitir mejores pronósticos pero también tiene que ver con la organización de las comunidades aquellas comunidades previamente organizadas son las que auto evacuaron o fueron evacuadas que tuvieron contacto con la protección civil mientras que aquellas que no lo estaban mostraron más desconfianza a los avisos que otras comunidades les daban a los avisos que les dio la autoridad aunque fueron con muy poco tiempo y entonces cada una de las familias tomó una decisión con base a la información que tenía y a su grado de preparación y esa toma de decisión tiene que ver también con los recursos económicos es decir qué tanto pesa el peligro versus el recurso que me proporciona estar aquí tratar de reducir las vulnerabilidades no es solamente tratar de recuperar el lugar donde estas comunidades vivían sino sobre todo sus medios de vida es normal en lugares o en áreas peligrosas veamos que no las comunidades son resistentes a movilizarse pero esto se puede entender cuando vemos que no sólo ahí está el patrimonio la casa y el terreno que uno ha construido durante toda la vida sino que también está el medio de vida por tanto cuando decimos hacer recuperación ¿sí? hacer digamos recuperar aquellos impactos que provocó el desastre no podemos considerar sólo el ladrillo sólo la infraestructura sino también los medios de vida ¿sí? porque de eso depende la viabilidad el desarrollo y la preservación de estas comunidades Katrin tenía más información pero voy a terminar con esta y con las preguntas seguramente va a haber oportunidad de mostrar las otras para concluir y aunque yo sé que la mayoría de ustedes ya están convencidos para convencernos de que los desastres no son naturales y que es importante hacer esta precisión para no cargarle toda la culpa al territorio ¿sí? debemos entender que los desastres son producto finalmente de una convivencia entre el territorio que presenta una configuración geológica geomorfológica hidrogeológica dinámica y unas sociedades conformadas por personas por bienes y por una cultura que usan este territorio para obtener recursos ¿sí? entonces ahí se desarrolla una dinámica social un uso del territorio que debe tender a ser lo más sustentable posible del territorio se desprenden algunas de las amenazas posibles como las volcánicas las sísmicas las hidrometeorológicas y de esta componente social emana digamos las características de la exposición cuántas bienes y personas expuestas pero también de vulnerabilidad ¿qué podemos hacer para reducir este riesgo? ¿sí? el ciclo de la gestión de riesgos contempla estas cuatro etapas la prevención la mitigación la respuesta y la recuperación entendiendo que la respuesta y la recuperación a un desastre es la prevención para otro posible impacto para otra posible consumación del riesgo ¿sí? entonces para que reducir este riesgo es necesario planificar el desarrollo planificar el territorio y hacerlo con conocimiento de sus características que nos permita entonces tener infraestructura actividades más compatibles con la naturaleza de ese territorio desde el ámbito de la volcanología de los observatorios desde el ámbito de la protección civil ¿qué es lo que podemos hacer? los observatorios producen la información de monitoreo de análisis de peligros producen la información sobre estas amenazas las sociedades conocen también su territorio sus amenazas la dinámica ¿sí? entonces pueden aportar sus saberes y su percepción pero entonces aquí necesitamos que haya una comunicación bidireccional y un trabajo horizontal para realmente generar sistemas de alerta temprana entendidos como sistemas integrales que prevean alertas oportunas que y una toma de decisiones sustentada en información válida yo lo dejaría aquí por el momento para ver si hay algunas preguntas finalmente perdón únicamente decir que esta información es parte de este informe técnico que fue elaborado con el financiamiento de esta ONG Acción contra el Hambre con posterioridad al 3 de junio de 2018 pero que contiene información recopilada y cedida tanto por el Observatorio Vulcanológico en Guatemala como de todo el sistema de la protección civil en Guatemala la CONRED y sus organismos regionales y locales en el entorno del volcán Fuego y también de varios investigadores tanto de la Universidad de Edimburgo como de la Universidad de Michigan eso ahora sí es todo entonces podemos continuar platicando si hay dudas o si quieren alguna alguna de las cuestiones de las que hemos hablado muchas gracias la verdad Dolores como siempre un placer escucharte la verdad muchísimas gracias y también obviamente a todos los asistentes que hoy nos acompañan de hecho sí hay algunos comentarios y preguntas la primera de Patty Jacome hola hola Dolores gracias por tu charla me gustaría mucho saber tu opinión mencionaste que la parte que más pesa en la vulnerabilidad son los recursos económicos porque crees que sea lo que más pesa yo pienso que pesa más en las posibilidades de recuperación pero no necesariamente en la vulnerabilidad la vulnerabilidad a mi forma de entender es es un calinoscopio es un prisma tiene varias componentes dimensiones o dimensiones y todas están interrelacionadas no para mí en la vulnerabilidad si he dicho que eran las cuestiones económicas no es exactamente eso lo que pienso en mi experiencia con comunidades lo que realmente hace la diferencia es tener conocimiento de los fenómenos tener conocimiento del territorio no a un nivel como se puede tener en la academia quizá porque esas personas tienen muchas otras responsabilidades que deben atender pero sí son perfectamente capaces de entender de comprender la complejidad en el caso de lo volcánico de todos los fenómenos volcánicos si en la recuperación es decir una vez si se ha producido un impacto sí que el tema económico y de redes familiares y de organización comunitaria marcan la diferencia en términos de justamente eso de poder recuperarse de poder empezar en otro lugar o recuperar la infraestructura pero sobre todo el modo de vida en el lugar donde donde se estaba y eso eso se se puede ver digamos entre comunidades digamos que tienen una relación más estrecha entre familias digamos que están vinculadas por una historia cultural por una historia de vida más larga que otras que son nuevas y albergan a familias que vienen de diferentes lugares cuando están estos lazos la forma de poderse recuperar las redes de solidaridad son fundamentales pero evidentemente si se tiene recurso económico eso es mucho más rápido muchas gracias hay otra ahí dice hola de lina soy lina de guatemala qué gusto volver a verte y escucharte el año pasado estuve trabajando con varias comunidades del departamento de escuintla y es impresionante como después del 2018 se han empoderado con el apoyo de muchas organizaciones locales e internacionales así como a través de la escuintla red ahora están mejor organizados con algunas carencias de recursos pero con mayor conocimiento para mitigar accionar y reaccionar ante el riesgo inminente en el que viven me da mucho gusto escuchar eso sí justamente bueno una de las cosas quizá para para completar el comentario dentro de la problemática de las vulnerabilidades aunque es una componente en paralelo está este tema de la percepción del riesgo el hecho de que algunas comunidades fueron asentadas allí con posterioridad al 74 y que solo algunas personas mayores estaban en las comunidades la percepción del riesgo era muy diferente a la que fue por supuesto después del 3 de junio entonces estos impactos o estos desastres tienen esta parte digamos positiva en términos de de renovar o de cambiar la percepción y de poder entonces tener una actitud favorable a todos estos procesos de organizativos de capacitación o de formación muchas muchas gracias ahí viene el siguiente de Rafael Gutiérrez Martínez dice como opinión creo que incrementar el trabajo educativo y de divulgación local de toda la información técnica es una medida efectiva para reducir de manera importante la exposición y la vulnerabilidad me parece que muchas veces los equipos científicos y técnicos desprecian el valor del trabajo social a escala de la región y local y la participación de profesionales de la antropología y la sociología deben aportar mucho en este trabajo de conocimiento de las dimensiones sociales que subyacen a las decisiones de la gente no sé si quisieras decir algo al respecto estoy de acuerdo los procesos de yo no diría de capacitación que de pronto indican como mucha unidireccionalidad diría procesos formativos con las comunidades donde se pudieran intercambiar o cada vez se trata de tender más a intercambiar saberes hay siento yo hay un un ámbito común donde intercambiar terminología percepciones y tratar de de conocer el territorio y los fenómenos que son posibles y si para eso necesitamos antropólogos etnólogos historiadores porque parte de la condición de vulnerabilidad actual es una o de riesgo digamos de las condiciones de riesgo actual son condiciones que se generan que traen una historia que se generan por una historia de estas comunidades no es que el riesgo sea inamovible sea una foto de un momento determinado las características condiciones recursos de una comunidad recursos no solo económicos me refiero a a los diferentes tipos de recursos sociales y culturales que la comunidad tiene vienen de una historia entonces todo este conjunto de profesionales por descontado deben deberían estar participando en mi opinión deberían ser contratados directamente por los observatorios aunque eso normalmente es bien complicado pero a mi forma de entender por ejemplo en México hay ya altas capacidades para el monitoreo y varios de los edificios volcánicos y hay muchos esfuerzos de acercamiento a las comunidades por parte de universidades de sociedad civil pero esto no está articulado y pienso que debería articularse con equipos de facilitadores que pudieran llegar sistemáticamente no solo a las comunidades sino también a las alcaldías que es el nivel de gobierno pienso que la tiene más complicada porque realmente es el que lidia con esos problemas de los impactos que conoce mejor a su gente pero a la vez es la que tiene menos recursos Sí, muchas gracias muy interesante también también de Francis Carceo dice doctora Dolos gracias por compartir sus conocimientos Catherine saludos también saludos cuídense mucho seguimos a la orden en el servicio geológico mexicano wow muchas saludos de Yaritza Galvis buenas tardes mi pregunta está direccionada hacia la reubicación como última opción y es qué proceso se deben llevar a cabo ante la reubicación ya que hay muchas comunidades que no están dispuestos a esto bien sea porque no tienen garantías por parte de instituciones o bien sea por el arraigo o sentido de pertenencia que se tenga ante el lugar muchas gracias en el caso de las comunidades en fuego que sea de mi conocimiento solo que bueno como mencionaba Lina han cambiado muchas cosas en estos dos últimos años solamente dos comunidades lograron gestionar terrenos en otras fincas también de cultivo de café para reubicarse de forma permanente justamente esas eran comunidades que ya habían sido desplazadas en la guerra que ya habían sido movidas en los años setentas inicios de los ochentas y en cierta forma presentaban una mayor resiliencia una mayor adaptación a un nuevo cambio de esta envergadura un impacto tan severo evidentemente aparte del shock psicológico emocional físico que representó esta erupción durante los primeros meses la estancia de las personas en los albergues tomaron la decisión de gestionar estos recursos no sin problemas de burocráticos entre administraciones económicos por parte de la instancia de crédito es decir es un proceso larguísimo las que no quieren salir las que no que son la gran mayoría y eso tiene que ver justamente con el hecho de que no solo es que tengo mi casa allá sino tengo mi forma de vida y tengo mi arraigo y mis sentimientos en ese lugar pienso que vinculado con lo que decíamos estos procesos formativos tienen que tener como uno de los productos una planificación un plan un plan de prevención preparación y recuperación que pueda ser conocido por todos los miembros de la comunidad en la preparación de esos planes van a haber problemas de todo tipo de percepción gente que percibe que es necesario otra que no generacionales los que tienen un mayor arraigo o los que piensan que hay que salirse pero estos procesos no son de un día para el otro pueden ser de meses incluso de años pero se puede conseguir tener unos planes que indiquen qué hacer en caso de una alerta de un fenómeno que no podemos manipular ni podemos gestionar in situ y luego lo que se requiere es los recursos de transporte económicos para movilizar a todas esas personas en el caso del fuego es un es un tema grande porque estamos hablando de muchísimas personas igual en el perdón este dice Rosario Vázquez hola excelente charla Dolos un gusto que gusto escucharte manda un saludo y un abrazo y este dice Fernanda Rivera buenas tardes mi duda es si se ha trabajado con la comunidad para hacer un plan de emergencia porque como lo mencionó los boletines manejan un contenido técnico y no llega o tarda en llegar muchas gracias excelente charla en el caso de fuego algunas comunidades ya tenían alguno de estos planes es decir ya estaban organizados como comités locales de la conred las colred se llaman y habían empezado estos procesos entiendo que ahora muchas ONGs siempre en coordinación con conred y con INSIBUME están trabajando con otras tantas comunidades sinceramente desconozco ahora en este momento cómo avanzan estos planes por lo que no se han practicado nuevas evacuaciones pero sí ha habido múltiples esfuerzos para para caminar en ese sentido muchas gracias y por último yo tengo una de hecho se me hizo muy interesante de este caso específicamente ese hecho de que la gente estaba como ya acostumbrado a convivir con el peligro inminente y que simplemente les cayó de sorpresa la magnitud eso se me hace muy interesante porque y de hecho quisiera conocer tu opinión respecto a una estrategia porque observamos eso en diferentes lados no por ejemplo pues ahorita yo estoy involucrada en el pico de Rizaba y ahí por ejemplo la gente está muy acostumbrada que desbordan los ríos están acostumbrados a ciertos este eventos menores de la jares y hasta saben dónde deben de refugiarse y este ellos solos o sea están pero su nivel de la percepción de peligro es espantosamente bajo significa cuál sería una estrategia de para atacar particularmente esa parte de la población que de hecho están acostumbrados de convivir con el peligro y que simplemente por eso también tienen un nivel de aceptación que es muy alto o sea muy por encima de la población en general esa sería mi pregunta privada bueno creo que la respuesta va en dos caminos ¿no? ¿cómo podemos mejorar las capacidades de monitoreo y de pronóstico? en ese sentido quisiera decir que es algo de las cosas que me salté de la presentación y tenía por ahí si yo expliqué la situación de la red de vigilancia en fuego cuando ocurrió esta erupción tenía enormes carencias y había sido abandonada en varias etapas digamos actualmente el fuego es probablemente uno de los volcanes mejor monitoreados si no de de Guatemala por descontado pero probablemente de la región ¿no? cuenta ahora con ocho estaciones sísmicas con infrasonido varias webcams y se ha implementado ya todos los temas de monitoreo satelital de forma sistemática en el observatorio además de la red meteorológico digamos para monitorear lluvias que también se reforzó y también se reforzó y eso es importante el recurso humano en el Incibum en general pero en el área de vulcanología en particular ¿no? porque nada hacemos de tener muchos instrumentos si no tenemos personas que puedan interpretar esos datos puedan sí correlacionarlos y determinar si efectivamente estamos por encima de la línea base y si eso nos indica una actividad anómala siempre hay un grado de incertidumbre enorme en el pronóstico volcánico entonces por ahí es una de las componentes la otra es que los boletines en la forma actual o de una forma resumida a mi forma de ver deberían llegar a las comunidades en a nivel diario como si fueran un pronóstico meteorológico entonces tú dirías bueno eso a lo mejor va a hacer que se acostumbren y ya no y ya no le hagan caso pero es algo que hace que esa información esté permanentemente en tu vida igual que permanentemente tenemos el pronóstico meteorológico la mitad de nosotros a veces no le creemos pero lo escuchamos y vamos entendiendo los mapas meteorológicos cada vez más y resulta que sí que a veces le aciertan pues entonces en lugares con tanta actividad para mi la información sísmica y vulcanológica debería estar se debería ofrecer con una base diaria y eso podría ser a través de medios de comunicación de comunicación masiva y el otro es sistemáticamente reforzar a la organización comunitaria la organización comunitaria a veces suena bueno rápido se dice y es muy complicado si los líderes comunitarios presentan cierto agotamiento una comunidad no es un cuerpo homogéneo es muy heterogéneo hay comunidades muy grandes enormes intereses creencias percepciones entonces los líderes comunitarios sufren agotamiento si no es que otras cosas y muchas veces no representan a todos entonces las instancias que tienen los recursos para vigilar en esa preparación en que esa preparación sea permanente en el tiempo deben también reforzar esa parte no solo probar los planes sino tratar que la organización comunitaria también se se mantenga muchas muchas gracias muchas gracias hay otras dos tres preguntas que aparecieron primero Andrés Flores dice buenas tardes doctora gracias por la ponencia mi pregunta es la siguiente ¿qué otro tipo de sistema de monitoreo o mejoras al existente se podrían implementar para sobrellevar las eventualidades como la nubosidad o la pérdida de estaciones un poco las que comenté con el tema de la nubosidad que eso es al menos durante casi seis meses al año en Centroamérica los temas de monitoreo satelital son los que permiten tener ojos en el volcán al menos en algunos de sus parámetros cuando no lo podemos ver directamente la otra es que si la red sísmica y de infrasonido está bien instalada aún estando muy cerca siempre hay la probabilidad de perder alguna estación pero si está bien cimentada bien construida entonces eso continúa mandando datos porque los datos esa es otra parte del monitoreo que hay que considerar transmiten en tiempo real vía telemetría o vía internet al observatorio esa parte del monitoreo a veces no la tenemos muy presente pero claro cuando decimos hacer monitoreo quiere decir instalar equipos mantenerlos ahí transmitir esos datos en tiempo real quiere decir hay que mantener una red de comunicación internet o telemetría almacenar los datos procesarlos e interpretarlos entonces todo eso significa vigilancia volcánica y se requiere de varias personas para hacerlo y bastante dinero entonces para poder ver el volcán cuando hay nubes el monitoreo satelital y los datos sísmicos y de infrasonido muchas gracias Sergio Juárez ahora que lo menciona que nos puede decir sobre las herramientas que se usan para el pronóstico en el contexto de monitoreo de volcanes ¿me la puede repetir por favor? sí, claro que sí ahora que lo menciona ¿qué nos puede decir sobre las herramientas que se usan para el pronóstico en el contexto de monitoreo de volcanes? es una pregunta muy amplia son son diversos tipos de instrumentos la Asociación Internacional de Vulcanología y Física del Interior de la Tierra indica que como mínimo un volcán para estar bien monitoreado tiene que tener monitoreo sísmico se debe monitorear la actividad sísmica la actividad sísmica nos indica movimiento de fluidos ya sean gases o el propio magma en el interior del edificio volcánico pero puede también mostrarnos algunos eventos que ocurren en sus laderas el monitoreo de gases cuando un magma está extendiendo en el interior de un edificio volcánico cambian las condiciones de presión y de temperatura de ese magma y los gases que estaban disueltos en él pueden empezar a escapar entonces el tipo de gases y la cantidad de gases que se monitorean es importante y el monitoreo de deformación es decir el movimiento de cuerpos de magma en el interior de un volcán puede generar abombamientos o deflaciones que también se pueden medir no fácilmente porque la deformación es algo muy delicado estamos hablando de de escalas muy pequeñas de milímetros y no todos los volcanes muestran buenos datos en deformación pero sí todos los volcanes tienen una actividad sísmica de base y una actividad de gases de desgasificación hay muchos otros sistemas de monitoreo complementarios cámaras web cámaras de video sensores de infrasonido sensores de emisión de gases por el suelo es decir de desgasificación difusa el monitoreo satelital los radares entonces cada vez hay tecnología digamos más más precisa de mayor resolución y a la vez más barata porque hay varios de estos instrumentos que varias iniciativas para generar instrumentos de bajo bajo costo no sé si estoy contestando a la pregunta yo también sentí que estaba como son como dos cosas una es lo del monitoreo y la otra fue más bien el pronóstico o sea me imagino que con el pronóstico tal vez se refiere al siguiente evento pero quién sabe hay que nos especifiquen el chat por favor Sergio por lo mientras los siguientes que dice Rafael Gutiérrez otra vez mucha comunicación es cierto sobre todo porque en alguno de los mapas que presentó se parecía que la densidad de localidades es muy alta en las laderas del volcán ok dice Sergio otra vez a todos además del instrumental para monitoreo cuáles son las herramientas para analizar los datos que producen y así generar los pronósticos eso ya fue más claro cada tipo de instrumentos es decir o cada tipo de datos para cada tipo de datos por ejemplo los sísmicos se analizan diferentes parámetros para el tema de la actividad sísmica por ejemplo tipos de señales cada tipo de señal está vinculada a un fenómeno en específico en la actividad volcánica hay muchas señales mixtas el total de energía liberada las frecuencias de esas señales sísmicas y así varios parámetros para el caso de los gases el volumen la tasa de emisión y el tipo de gases para la deformación bueno los movimientos en la vertical en la horizontal o en las dos dimensiones X y E es decir para cada tipo de datos varios parámetros se analizan y se hacen normalmente a partir de softwares plataformas que están digamos ya diseñadas para obtener esa información de forma automática o semiautomática aunque allí siempre después está la interpretación el análisis ¿no? del del personal del observatorio que de poder ser se especializa en cada una de estas técnicas y lo que se va haciendo es construir la línea base de actividad es decir un volcán que no presenta actividad externa no quiere decir que no tenga actividad sísmica entonces el monitoreo permite por un lado establecer cuál es la línea base de comportamiento normal del volcán y determinar cuándo es que la actividad está saliendo de esos parámetros normales la información sísmica claro se correlaciona con la de gases con la de formación y con la de otros la de otros parámetros por ejemplo anomalía térmica que no mencioné esa también se hace a través de monitoreo satelital a veces hay posibilidad de medir temperaturas en fumarolas es decir varios toda esa información se correlaciona si la información sísmica siempre tiene mucho peso pero si esa esa variación en los parámetros normales coincide en otros varios parámetros normalmente nos está indicando un una anomalía y después cada observatorio para cada uno de los volcanes establece niveles niveles de anormalidad y esos niveles de anormalidad están asociados normalmente después a un semáforo de aviso alerta o alarma bueno muchas gracias al parecer esto fueron todas las preguntas por lo menos las que están expresadas aquí en el chat nuevamente entonces quisiera realmente agradecer su atención y no sé si dolas no sé si tienes más tiempo veo dos manos levantadas en el chat no hay nada más pero veo dos manos de Rosario Vásquez y de Melanie Rodríguez no sé si voy a solicitar que activen el audio yo creo que con eso ya concluimos en el seminario de hoy mandé solicitud para reactivar el audio ya listo Rosario por favor hola Katrin también saludos que gusto verte igualmente yo realmente lo que mandé fueron aplausos por la excelente charla y pues el tema no muchas gracias estuvo genial la charla de Dolors me da mucho gusto verlas a las dos y sobre todo ver que varios de mis estudiantes de vulcanología asistieron a esta charla entonces lo estamos haciendo bien muchas gracias chicas muchas gracias perdón he hecho mal interpreté esto entonces por un levantado de mano bueno muchas gracias saludos a todos y espero que nos veamos en creo que dos semanas cuando es el 24 el 24 otra esta vez con un tema de bueno de sismología pero anunciaremos muchas gracias y nos vemos pronto cuídense mucho todos gracias Dolors gracias gracias por toda la atención y las preguntas